Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre seguimos en India, en la bella ciudad de Kochi, estamos explorando la misma nuestro amigo Kenny nos va a ayudar a explorar la ciudad, nos vamos a ir en este Tok Tok por aquí, nuestro amigo, what's your name? Samja, Samja, nice to meet you my friend, celebrity cruises? aquí la gente es muy amable, mi otro amigo va en su mundo, seguimos muchachos así que ayúdennos a explorar esta ciudad de Kochi por Tok Tok, carretera, ahí vamos sean bienvenidos a la encantadora Kochi. Esta serena ciudad ubicada en la provincia de Kerala ha atraído a sus costas por más de 600 años a comerciantes, exploradores y viajeros. En ningún otro lugar de la India se puede encontrar una mezcla tan intrigante donde la cultura china, holandesa, británica y portuguesa convergen perfectamente en la costa tropical de Malabar. ¡Suscríbete al canal! Nuestra primera parada del día se dio por cuestiones del azar en esta lavandería ubicada en el corazón de Kochi, donde los locales usando las técnicas más tradicionales prestan servicio de lavado, secado y planchado para los clientes más humildes pero también para exitosos empresarios. Muchachos, miren, 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 miren qué cosa más curiosa. Estamos como una especie de laundry a mano. Sí señor. Me he quedado con la boca abierta. Sígueme por acá. Miren. Miren, ese señor ahí está lavando a puño su ropita. ¡Suscríbete! ¿Qué es este? El cebo. El cebo. ¿También hay cebo? Sí. El cebo. El cebo. ¿Lo hace? ¿Abal de este? No es un poquito. El cebo. el pecho el pecho el pecho ah ok tiene que hacer una vez una si si, el pecho es un pecho un pecho un pecho muy duro muy duro un pecho un pecho veo un hombre ah un pecho un pecho un pecho esta es la parte donde se seca la ropa ahí está mi amigo es la parte que seca también? ahí seca también wow increíble si? ahora sí, planchando en la india es muy bueno es super heavy what's the weight of what's the weight 8 kilos 8 kilos oh tiene carbón oh yeah is it charcoal charcoal firing inside wow see yeah here we go here we go bye thank you here we go 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 here in India and they told us that the part where we are is not compared to the north but for me it's enough look at that let's go let's go let's go we are we are going to go we have realized something we have no thank you the man is wanting to go to your dad come here take care we have realized we have not seen 48 hours here in India and here people I think they are part of their identity cultural they are one of us on the streets no one is no one no one no one I think I think they are part of their identity I think we are in Miami we should learn a little bit of that culture people all live all coexistent on the same road the same road the same road the same road bicycles cars people walking and here they are hello hello the people are very nice let's see what they are going to offer let's see yeah yeah well that's tasty thank you thank you good 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 ¡Suscríbete! 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 Caminando y caminando, miren a quién me encontré, al Che Guevara, lo que pasa es que India está sufriendo un proceso de transformación política hace dos años aproximadamente, no en todo el país, porque el país es muy grande, pero exactamente en Coche, aquí en esta ciudad han cambiado de presidente, hay una transición política de capitalismo a socialismo, por eso es que ve la imagen del Che Guevara por todas partes. Mira, uno, dos, tres, así que en eso, es en lo que se están metiendo ahora, vamos a ver cómo les va. No, 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 no. No, 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 no.